El día martes a la tarde, durante la jornada tarde, por supuesto dos y pico de la tarde, vimos a gente trabajando muy cercano al lugar del casicero de gas de la escuela y preguntamos qué estaba sucediendo, nos dijeron que cerraramos la ventana y que no pasaba nada. Al ratito nos dimos cuenta y escuchamos un ruido muy potente, que era como el ruido de una catarata de agua. Se había salido, lo que me explican, un tapón de un caño de gas. Aquí se quiere hacer una calle, en este lugar del barrio, y está muy cercano a la plaza, está dentro del espacio verde. Bueno, yo pedí si había autorización, planos y demás, y alguien que estuviera supervisando la situación, pero resultó ser que tuvimos que evacuar la escuela, que gracias a los docentes, el plantel realmente se comportó de una forma espectacular con los chicos. Cada docente salió con su grupo, evacuamos la escuela, sucedía algo. A todo esto se nos rompe también el regulador, que estamos esperando. Hoy hablé en el desayuno de trabajo con el señor Berti. Estuvimos conversando también con la directora de la escuela 348, Tomás Guido, porque ella también fue evacuada con sus alumnos durante la tarde. Pero bueno, es una obra pública que evidentemente fue fortuito lo que ha sucedido. Estamos sin gas en la escuela, dando clase igual, porque desde supervisión nos exigen, tratando de dar una ración caliente. Otras escuelas nos han ofrecido darnos o prestarnos lo que fuera mechero para hacer la comida en otro lugar. Se supone que para esta tarde ya tiene que estar arreglado, que iba a estar para el mediodía, pero tienen que venir a poner el regulador, un gasista matriculado. La otra gente que estaba trabajando, que era tercerizada, ya hizo su trabajo. Ahora, ¿qué les explican a ustedes de cómo es que se sale ese tapón, digamos? Por el uso de las máquinas, seguramente. Esa es la explicación. Yo técnicamente el léxico no lo sé manejar, el léxico de lo que puede manejar el gasista o la gente que está trabajando con estas máquinas. Ivana, ahora, ¿qué problemas les trajo a ustedes estar estos tres o cuatro días sin gas en la institución? Muchísimos, porque nuestra matrícula es de casi 400 alumnos. Ellos comen acá, tenemos jornada ampliada. O sea, acá hay tres turnos de comedor. Hace frío. El primer día decidimos con mi directora suspender las clases, por supuesto, al otro día a la mañana. Y luego, supervisión nos dijo que se reanudaran, por supuesto, las clases. O sea, al lunes, si esto no se soluciona, se verá que es como seguir el curso. ¿Corre el ritmo el dictado de clases el día lunes? No creo, porque creo, en la palabra de quien me dijo recién, que el regulador ya va a estar acá. Por último, entonces esperan que esto pueda solucionarse, digamos. Esperemos y espero que sí. ¿Alguien los había notificado de esta hora? No, no, no. No, porque si no tenemos también nuestros planos de la escuela acá a mano para que cualquier persona de secretaría o cualquier persona que está aquí en dirección pueda mostrarlos. No tenemos nuestros planos. Esto es fuera de la escuela, que quede bien claro. Fuera de la escuela, no. Fue problema de la escuela. Nuestro regulador se rompe debido a todo lo que sucede. Bien. Bueno, eso, el tema del frío y la comida caliente se verá. Yo calculo que para el lunes seguramente va a estar solucionado porque me dijeron que para hoy en el día iba a estar solucionado.